Hemos organizado una gincana con todas las familias profesionales, tienen que ir haciendo una prueba con cada familia y está dedicada al stand a la igualdad de género en las familias profesionales, porque queremos fomentar que en algunas familias que están subrepresentadas pues aumente el número de mujeres u hombres en los que se encuentran. Entonces el primero que tenemos es administrativo, que tiene que hacer una prueba de documentación por una empresa simulada que se hace en segundo de grado medio. Después tenemos la familia agropecuarias, que solo teníamos la básica y este año hemos ampliado la oferta a grado medio. También tenemos la familia de estelería, que tenemos tantos servicios como cocinero, los técnicos de servicio en restaurante y cocina. Y actividades físico-deportivas, que como veis traen muchísimo material porque son en el medio natural y van en guías de montaña. Pues nos enseñan todo lo que viene a ser a plantar, cuidar las plantas, a darle la mejor vida y también en ganadería, a no maltratar a los animales, a tenernos bien cuidados y que aporten la mayor producción. Estamos estudiando grado medio de auxiliar de enfermería y pues les animaríamos porque es un grado que si te gusta ayudar a los demás está bastante bien. Te pones más en la piel de otras personas, ayudas a los familiares y al paciente a no pasar un mal trago y eso. Y si tienes buena actitud pues eso ayudaría mucho. Estoy estudiando hostelería, segundo año y estamos ahí en ese stand de ahí y nada, pues traemos degustaciones a la gente de lo que hacemos ahí. Y pues aquí estamos dándolo todo a ver qué tal, si le gusta a la gente y eso, a ver si hay gente que se une a nuestro curso. Esto es mandarina con sirope de cereza y un chupitico aquí para que la gente lo pruebe. Estamos estudiando atención a personas en situación de dependencia en Alcoriza y es un grado que te ayuda a comprender y a ayudar a las personas con alguna diversidad funcional y eso. Y es muy chulo y muy bueno. También animamos a la gente a venir porque aparte de que se da teoría es muy entretenido y pues aprendes mucho, sales de este grado con muchos títulos y te pones en la piel de las otras personas y es muy bonito el grado. Estamos en el grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Es el primer paso a la informática para ya llegar a niveles más como la programación web, el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, administración de sistemas en redes, seguridad informática, trata de datos masiva, en fin. Que tenemos un abanico muy amplio y yo creo que uno de los ejes fundamentales de la motivación es que luego cuando sepas del tiempo que has dedicado estudiando vas a tener trabajo. Estoy estudiando hostelería que es en Valderobres y yo venía aquí porque me gusta la hostelería y eso, la cocina y todo eso. Ahora hay muchos puestos de trabajo de esto y te enseñan a tener restaurantes, a cocinar, a tener cafeterías y eso, coctelería y muchas cosas. Y yo creo que a la gente tiene que venir si le gusta pues que se venga. ¿Qué sirve para que los alumnos de una comarca tan amplia como esta, tan dispersa, puedan conocer todas las opciones de FP que hay en la zona? Que conozcan antes que hagan un estudio de su vocación, porque realmente la FP es vocacional. ¿Qué quieren dedicarse y luego que vean dónde pueden hacerlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!